Y que chicos inviten a sus amigos, ¿no? Para que se conecten. Ya he decidido dar acceso, obviamente, a todos los que están en el grupo Biolocuras. Y también... Aprovechar, ¿no? Ya que estamos brindando un curso virtual a los chicos que tienen los materiales. A ellos les he enviado, pues, les voy a enviar también las diapositivas en PDF. Les he enviado material teórico. Les he enviado también los resúmenes. Les he enviado material de repaso. Les he enviado material con, si no me equivoco, 24 a 26 preguntas. Cada uno de esos materiales. Preguntas de eco y preguntas normales. Muy bien. Esperamos cinco minutos, cuatro minutos más. Por ahí no hay ningún comentario en el... En el Whatsapp, ¿todo bien entonces? Vamos a compartir aquí. Falta uno de los grupos. Compartir el enlace. Gracias, chicos. Gracias. 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 Ya. Un minuto más y comenzamos. Ya saben que pueden escribir al chat, ¿no? Pueden escribir al chat. Voy a estar respondiéndoles ahí. Helen, Stephanie, bienvenida. Ya, muy bien, chicos. El tema de hoy, como les he mencionado, es citología. Buenas noches, Luis Heredia. ¿Qué tal? Bienvenido. Como les he mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre los virus, vamos a hablar sobre las bacterias y vamos a hablar también sobre las células eucariotas. Ya estamos hablando de la célula animal, la célula vegetal. El primer concepto que vamos a ver va a ser los virus, singular se dice virus, en plural se dice virus. ¿Qué debes saber de estos virus? Estos virus, número uno, no son seres vivos. Ya, eso debes recordar. Métete en la cabecita y estos virus no son seres vivos. Número uno. Bueno, ya, ¿qué más, profesor? Estos virus son supramoléculas que pueden tener bien ADN o bien ARN. A ver, vamos por acá. Voy a poner el puntero. Ya, puede tener, entonces, estas supramoléculas pueden tener ácidos nucleicos que pueden ser ADN o puede ser ARN. Jamás los dos juntos. Eso, por favor, también. Jamás los dos juntos. O bien tiene ADN o bien tiene ARN. Profe, ¿por qué son supramoléculas? Porque tiene proteínas, tiene ácidos nucleicos. Por eso se denomina supramolécula. Ya, estas proteínas se denominan capsómeros. Ya, y la unión de estos capsómeros forma la cápside, que viene a ser la envoltura del virus, ¿no? Y también va a tener enzimas. Enzimas que le van a ayudar a replicarse, a duplicarse al virus. ¿Está bien? Entonces, número uno, ¿no? De repente has escuchado por ahí en la noticia que dice, Profe, que te dice, el tiempo de vida de los virus. ¿Tú qué le tienes que decir? Oye, los virus no son seres vivos. ¿Cómo vas a decir que el tiempo de vida de los virus? Los virus no son seres vivos, ¿ya? Son supramoléculas. Supramoléculas no llegan a la unidad de vida. ¿Cuál es la mínima unidad de vida? La célula. Por lo tanto, dice Profe, los virus no son seres vivos. Ya, los virus no son seres vivos. ¿Qué más debes recordar de los virus? Son ultramicroscópicos. Es decir, miden de 20 a 300 nanos. Son muy, muy pequeños. Solamente puedes verlos con ayuda de un microscopio electrónico. ¿Ya se escucha bien, chicos? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, hola, hola, buenas noches. Solaris nuevamente. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Ya? Entonces, ¿qué dices? Los virus no son seres vivos. Son supramoléculas con proteínas y ácidos nucleicos. Además, son ultramicroscópicos. Los virus también debes recordar que son parásitos obligados. Como te había mencionado anteriormente, tiene ADN o ARN. Jamás los dos juntos. ¿Ya? Puede ser un virus con ADN. Puede ser otro virus con ARN. Pero jamás vas a encontrar ADN y ARN. Lo que sí encuentras en una célula eucariota, ¿no? ¿Por qué? Porque es un organismo con vida. En cambio, este virus no tiene vida. Por lo tanto, puedes encontrar solamente ADN o solamente ARN. Avanzamos un poquito más. Entonces, como te he dicho, son parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué, profesor, se dice que son parásitos intracelulares obligados? Porque estos virus, ¿ya? Estos virus, al ser, necesitan de una célula, de una célula ya sea animal o vegetal, para poder replicarse. Por eso se dice parásitos obligados. Y, profe, ¿qué pasa con un virus que está fuera de la célula? Si este virus está fuera de la célula, se va a desintegrar, se rompe sus proteínas, la unión de sus proteínas, se rompe sus ácidos nucleicos y el virus, obviamente, deja de ser un virus. Ya se queda solamente como moléculas, ¿no? Como átomos, como moléculas. Por lo tanto, profesor, siempre va a necesitar de una célula. Es por eso que tienes ahorita, en el caso del coronavirus, ¿no? El COVID-19. En el caso de este virus, ¿qué sucede? Sucede que te dicen que está en diversas superficies, pero tú debes saber que el virus, si no tiene una célula, no se va a replicar, no se va a reproducir, ¿ya? A eso le llaman reproducción, ¿no? ¿Has escuchado en los documentales, de repente, de los canales de televisión, ya? A veces dicen, los virus tienen vida tanto, tanto tiempo en tantas superficies. No tienen vida. Los virus no son seres vivos. Eso métete en la cabeza. Papá, mamá, también dile. Mamá, papá, no podemos luchar con un virus porque el virus es un ser inerte. No tiene vida. Está por debajo de los seres vivos. La mínima inmunidad de seres vivos viene a ser una célula. Y, pues, este virus no cumple las condiciones de una célula, ¿ya? Entonces, dices, ¿para qué te acuerdes? El virus, ¿qué es? Es una supramolécula, ¿ya? Acá, acá. Supramolécula, ¿ya? Supramolécula ultramicroscópica parásita obligada, ¿ya? Ese término. Entonces, repite conmigo. Supramolécula, supramolécula ultramicroscópica parásita intracelular obligada, ¿ya? O parásita obligada, nada más. ¿Qué más debes recordar? A ver, debemos recordar también algunos conceptos, ¿no? Son específicos. Este virus, por ejemplo, tiene un receptor. Acá observo varios virus, ¿no? Este, por ejemplo, es un bacteriófago. Este, por ejemplo, es un virus de la especie de esos coronavirus. Mira, acá tienes un coronavirus, otro coronavirus, etc. Y acá tiene espículas, espinas, ¿no? Ahora, estos virus, pues no van a atacar diversas estructuras, sino que en el caso de este COVID-19, ya, se acopla un receptor denominado AC2. Y, profe, ¿qué sucede? Como tienes células que tienen este receptor AC2 en el sistema respiratorio, tienes células que tienen este receptor AC2 en el sistema, de repente, digestivo, en el sistema cardiovascular, es por eso que este ataca diversos sistemas. ¿Ya? En el caso del COVID-19, ¿no? En el caso del COVID-19, te estoy hablando. Ataca diversas, diversas, diversos sistemas, diversas estructuras de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque las células de tus diversos sistemas tienen ese receptor AC2. En el caso del VIH, por ejemplo, ya, también tienen un receptor a nivel de membrana. ¿Ya? ¿Y quién es ese receptor? Viene a ser un linfocito T, ya, un linfocito T4, ¿no? Ahí está. Vamos a ver más adelante eso. ¿Qué más? Tiene dos estadios estos virus, ya, un estadio que va a ser dentro de la célula. Esa etapa es replicativa. O sea, profe, está dentro de la célula y ¿qué sucede? Va a duplicar, pues, replica, duplica. ¿Qué duplica? Duplica su ADN, duplica sus proteínas, duplica sus enzimas. ¿Para qué? Para luego ensamblarse. Y, profe, el segundo estadio, ¿dónde queda? Extracelular, pues. Ya, ahora, el virus se llama virus ¿cuándo? Cuando está dentro de la célula. Cuando está atacando dentro del organismo se llama virus. Pero cuando está fuera de la célula se llama virión. ¿Ya? Se llama virión. Fuera de la célula se llama virus. Dentro de la célula se llama virus. Fuera de la célula se denomina virión. ¿Qué quiere decir virión? Vehículo del genoma. Es decir, profe, solamente es una estructura que es como una cajita que dentro tiene el ADN o el ARN. Jamás los dos juntos, o sea, ADN o ARN, ya te he mencionado. Por lo tanto, ese estadio se llama virión cuando está fuera de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, no vas a decir el virus de COVID-19, sino el virión COVID-19 cuando está fuera de la célula, ¿no? Pero ya cuando está dentro, cuando está atacando, ahí sí encuentras al virus, ¿no? Dentro de la célula. En la etapa replicativa también se llama virus. Profe, ¿qué más? Hablamos, pues, de Dmitry Ivanovsky, ¿no? ¿Quién fue el que descubrió el virus del mosaico del tabaco en el año 1892? ¿No? Y obviamente este virus se caracterizó como el primer virus patógeno. ¿A qué planta atacaba? Al tabaco, pues. ¿Qué más? Debe recordar también el que cristalizó a este virus. El que cristalizó fue Wendell Stanley, ya en el año 1935, como puedes observar acá. Cristalizó este virus del tabaco, ya este virus del mosaico del tabaco, ¿no? VMT, ya virus del mosaico del tabaco. ¿Qué más, profe? A ver, vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de estos virus. Según su forma, vamos a tener virus simples o desnudos. A ver, a ver, antes, antes, preguntas hasta ahí. Vamos, chicos, preguntas hasta ahí. A ver, buenas noches, buenas noches. Preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, todo bien, profe, Nicolás. Todo bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Preguntas, chicos. Todo bien, entonces. Ya pasamos a la clasificación. Estos virus se van a clasificar por su forma. Número uno, pueden ser virus simples o desnudos. ¿Ya? Virus simples o desnudos. Dentro de los virus simples o desnudos vamos a tener al icosaédrico y al helicoidal. Icosaédrico esta forma, helicoidal esta forma. Profe, ¿qué vamos a encontrar ahí? Fíjate por acá. Número uno, vamos a encontrar estos pequeños Pac-Man. ¿Qué vienen a ser Pac-Man en biología? Vienen a ser las enzimas. ¿Ya? Entonces, profe, tiene una enzima que le va a ayudar a qué? A replicar su genoma, a replicar su ADN o a replicar su ARN. Ya te he dicho, un virus tiene o bien ADN o bien ARN. Jamás los dos juntos. Ya, muy bien. ¿Qué más, profe? Vamos a encontrar por ahí el genoma, ¿no? Ahí está el genoma. Puede ser ADN o ARN, como te acabo de mencionar. Ahí está el genoma. En este caso, este genoma en forma helicoidal y este genoma acá en forma lineal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, profe? Vamos a encontrar esas proteínas denominadas Capsómeros. Y la unión de estos Capsómeros, fíjate, unimos varios Capsómeros, unimos varios Capsómeros y forman la envoltura del virus denominada, ¿qué? Denominada Cápside. Ya, Capsómeros uno solo, pero ya cuando lo ves en conjunto se va a denominar Cápside. Ya no te olvides, Capsómeros y Cápside, entonces. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora también, según su forma, hay virus complejos. Cuando hablamos del virus complejo, vamos a hablar de los bacteriófagos. Los bacteriófagos son aquellos, aquellos virus que van a infectar bacterias. Ya, ahí tienes un ejemplo de bacteriófago. Igualito, fíjate por acá, este bacteriófago tiene varias estructuras. La primera que estamos observando acá es un Pac-Man. Profe, ¿el Pac-Man qué representa? Ya te he mencionado, es una enzima. ¿Qué más tienes por ahí? Tenemos también el genoma, ¿no? El A puede ser ADN o puede ser ARN. ¿Qué más encontramos? Encontramos, pues obviamente, las proteínas denominadas Capsómeros. Y la unión de esos Capsómeros, ¿cómo ha de llamarse? ¿Cómo se llama? La Cápside. Muy bien. Bien, algunas otras cosas, algunas estructuras más vamos a encontrar en este virus complejo. Por ejemplo, vamos a encontrar esa partecita debajo de la cabeza denominada Cuello. Muy bien. ¿Qué más, profe? Vamos a encontrar esa estructura denominada Cola. Ya, todo eso viene a ser la Cola. Y, profe, lo que está ahí abajo, esa viene a ser la placa basal. Ya, es una placa, obviamente. Y, profe, las espículas, como te había mencionado, ¿no? Espinas, muy bien, espícula. ¿Qué más, profe? Y esas pequeñas prolongaciones denominadas fibras. Ya, esa es en el caso de la estructura del virus complejo. Profe, ¿qué más? Vamos a ver también los virus envueltos, ¿ya? Estos son más difíciles de destruir. ¿Por qué, profesor? Porque tienen una envoltura. Pues, fíjate por acá. Este tiene una envoltura. Y dentro recién vas a encontrar a esta estructura que envuelve. A la cápside, ¿no? Dentro está la cápside, mira. Y tiene una envoltura. Esa envoltura viene a ser una membrana celular. Ah, profe, ¿cómo así? Es que este virus, este virus envuelto, utiliza la membrana celular. Rompe parte de la membrana y se queda con él. Ahí está, parte de la membrana de la célula. Profe, entonces ese virus es mucho más modificado. Claro, es mucho más, como podríamos decir, un poco más avanzado. Fíjate ahí, Pac-Man, ya sabes qué es. ¿Qué era? Una enzima, muy bien. En este caso estamos viendo el virus del VIH, ¿ya? La enzima que va a tener se va a llamar retrotranscriptasa. ¿Por qué? Porque va a retrotranscribir, ya tiene acá en este caso, tiene ARN, ya. Tiene un dímero, dímero, dos ARN. Ahorita vamos a ver, ya. Su enzima se llama retrotranscriptasa. ¿Por qué? Porque a partir de ARN va a formar ADN. Y luego recién va a replicar ese ADN. Replica el ADN y luego ¿qué hace? Duplica el ADN y luego ¿qué hace? Y luego empieza a ensamblarse, ¿no? Y luego a liberarse. Ya, muy bien. Vamos por ahí entonces. Avanzamos por ahí. Tienes el genoma, como te he mencionado. Es un dímero de RNA, de una hebra, ¿no? Ahí tiene una sola hebra, mira. Una sola hebra y es un dímero porque hay dos genomas. Muy bien, profe, ¿qué más? Vamos a encontrar esas proteínas denominadas capsómeros. La unión de esos capsómeros, ¿cómo se llaman? La cápside. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas proteínas que se va a encontrar a nivel de la membrana. La GP41, por ejemplo. La glucoproteína 41. Profe, ¿qué más? Vamos a encontrar la glucoproteína 120. Ya es el que se une con el receptor CD4. Los linfocitos CD4, como te había mencionado anteriormente, ¿no? Muy bien, ahí está. Profe, ¿qué más? Vamos a encontrar esa membrana, como te he mencionado, ¿no? Es una envoltura. Esa membrana está compuesta de membrana celular, como te he mencionado anteriormente también. Vamos por ahí. Según su genoma, vamos a tener viruses, ¿ya? Que tienen ADN y viruses que tienen ARN. Acá encontramos al de la varicela zóster, el de la viruela, del papiloma, del herpes, hepatitis B. Adenovirus. Mientras que en el ARN virus vamos a encontrar a quiénes. Vamos a encontrar ahí hepatitis A y C, ¿ya? Hepatitis A y C. Cuidado. El ADN virus es un hepatitis B, ¿ya? El hepatitis B tiene un ADN. En el caso de la A y la C, tiene ARN. Vamos a encontrar el virus de la sarampión, de la rubiola, fiebre amarilla, rabia, VIH. Influenza, que viene a ser el virus de la gripe, de la especie corona en este caso también, ¿no? Es un coronavirus, los que generalmente causan esta influenza o esta gripe. Ya tienes al virus del ébola, virus del dengue, chikungunya y zika. Y ahí está entonces ADN virus y ARN virus. Ejemplos ahí. Profe, ¿qué más vamos a encontrar por aquí? Vamos por ahí, avanzamos un poquito. La poliomielitis también ahí está, ¿no? Vamos a avanzar un poquito por ahí. Vamos a hablar del SIDA, VIH-SIDA. Ya muy importante, ¿no? Profe, ¿qué es el SIDA? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Ocasionado por el VIH. ¿Qué es el VIH? Virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Ahí está. Aquí en Atacate he mencionado a los linfocitos T4. Estrictamente a los CD4. Estos también se llaman helper, cooperador o auxiliador, ¿ya? También ataca a las microglias y a los monocitos sanguíneos. Vamos por ahí. Profe, ¿dónde encuentro el VIH? El VIH encuentras en los fluidos. Por ejemplo, vas a encontrar en la sangre. Es por eso que cuando de repente hay algunos drogadictos que intercambian sus jeringas y ya pues se contagian con este virus del VIH. Es por esta razón que también en los hospitales no se vuelven a reutilizar, ¿qué? Las jeringas. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque hay VIH en la sangre. ¿Dónde más hay, profe? En la leche. Sí, en la leche. En la leche materna, la que mamá da a los bebés. Entonces, profe, si mi mamá tiene VIH y el bebé no tiene, puede pasarle VIH a través de la lactancia, ¿no? Hay de repente a veces personas que comparten, ¿no? Dicen, vecina, no tengo leche. ¿Podría darle de amamantar a mi hijo? ¿Y qué pasa si la vecina tiene VIH? ¿Le contagia al niño? Pues, ¿no? Ahí está. Profe, ¿qué más? Vamos a encontrar VIH también en el semen. Así es, joven, en el semen. Profe, entonces, si tengo relaciones sexuales con una chica sin protección, le voy a contagiar VIH a través de mi semen. Así es, joven, también a través del semen. También vas a encontrar VIH en el flujo vaginal, ¿ya? En los flujos vaginales. Profe, entonces, también con mi enamorado que no tiene, ¿lo puedo contagiar? Sí, señorita, también lo puedes contagiar mediante el flujo vaginal, ¿ya? En relaciones sexuales sin protección. También vas a encontrar VIH en las lágrimas. Así que cuidado. No te preocupes, amor. Yo te seco las lágrimas con mis besos, con mi lengua. Voy a succionar tus lágrimas y de repente tienes una fisura por ahí, una heridita, y pues, por ahí ya va a entrar el VIH. Hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿y cómo me contagio del VIH? Te vas a contagiar de VIH mediante relaciones sexuales sin protección, te he mencionado. Entonces, profe, ¿qué debo utilizar? ¿Voy a ir con mi crucifijo? ¿Voy a ir con mi rosario, profesor, para que me proteja Diosito? No, joven, señorita. A lo que me refiero es que debes usar el condón o preservativo. Es el único que evita, evita el contagio del VIH. ¿Ya? Profe, yo uso condón femenino, dice tu compañera. Pues, también es una buena barrera ante este virus denominado VIH, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más te vas a contagiar? Te vas a contagiar también mediante transfusiones sanguíneas, como te he mencionado muchas veces, comparten jeringas, ¿no? De repente hay una jeringa utilizada, una aguja utilizada, y pues, te contagias del VIH. Profe, ¿qué más? Vas a encontrar también el VIH como medio de contagio de la madre al hijo. Por ejemplo, cuando la madre está dando a luz, obviamente hay pequeñas fisuras que pueden contagiar al hijo y puede ingresar de repente a través de su vista, de sus ojitos, ¿no? De su nariz, de su boca, de repente ingresan fluidos y el bebé queda contagiado. Ya, mediante la placenta también la madre puede contagiar durante el parto, como te acabo de mencionar, y durante la lactancia también. Ya, muy bien. El diagnóstico. Hay dos diagnósticos, ¿ya? El primero se llama ELISA. Profe, ¿pero qué voy a detectar en mi análisis? Vas a detectar anticuerpos de VIH. Ya, mediante dos pruebas, como te he mencionado. La primera se llama ELISA. Es una prueba presuntiva. Por ahí dices, ¿de repente tengo, de repente no? ¿Pero qué pasa si te sale positivo en ELISA? Ahí te tienes que preocupar ya un poco, ¿no? Te preocupa, así que dices, ah, me tengo que hacer entonces otra prueba. La segunda prueba ya es una prueba definitiva. Estamos hablando de la prueba de Western Blot. Esta prueba, como es definitiva, obviamente ya no hay vuelta atrás. Si esta prueba te sale positiva, obviamente eres VIH positivo. Si en ELISA, profesor, me sale negativo, ¿me puede hacer Western Blot? Claro, te puede hacer Western Blot. Y, profe, si me sale positivo, obviamente eres positivo. Profe, pero si en ELISA me hago una prueba y me sale negativo. En Western Blot es negativo, eres negativo, pues. Western Blot te estoy diciendo que es definitiva. Si te sale con Western Blot positivo, ya no hay qué prueba hacer. Simplemente eres VIH positivo y tienes que tomar un tratamiento. Pero si en caso, profesor, en Western Blot soy negativa, vas a ser negativa o negativo también. Bien, en cambio, ELISA, ELISA no es una prueba definitiva. Es una prueba presuntiva, nada más. De repente tengo VIH. Te haces la prueba, sale negativo. Te haces la segunda prueba, sale negativo. Negativo, negativo, pero te haces Western Blot y sale positivo. Ala, profe, ¿así es? Claro, así es. ELISA solamente es una prueba presuntiva. Si en ELISA te sale positivo, te preocupas, te haces Western Blot y te sale negativo, pues eres negativo, alegre, ¿no? Porque ELISA puede fallar incluso porque es una prueba presuntiva, nada más. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, vamos. Escucho sus preguntas, chicos. Preguntas por ahí. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, chicos. Escucho sus preguntas. ¿Ninguna? No hay ninguna pregunta. A ver, a ver, a ver, por ahí. Vamos a ver dónde están. Ya tenemos ocho espectadores. Preguntas, chicos. La batería está baja. Ya, preguntas. A ver, dice. Profesor, ¿en qué caso se usa el término reactivo, no reactivo, positivo, negativo? A ver, el término reactivo, estás hablando de una reacción química. Cuando dices reactivo, estás hablando de los componentes de una prueba, por ejemplo. Ya, ellos son los reactivos. Profe, y si es no reactivo, obviamente no causa ninguna reacción química. Ya, ya, no reactivo. Reactivo cuando causa una reacción química. Es decir, puede, puede de repente cambiar de color. Puede de repente mostrarte barras, como en el caso del test del embarazo. Es un test con reactivos también. Puedes de repente tener por ahí una eliminación de gases. Expulsión de calor. Ya, esos son elementos o término reactivo. Cuando hablas de un reactivo, hay una reacción de por medio. Pero cuando dices no reactivo, así le eches lo que sea en tus pruebas, no sale nada. Por lo tanto, no es reactivo. Ahora, cuando dices VIH positivo, es cuando la reacción salió, pues, obviamente positiva. Ah, ¿cómo te digo? Haces la prueba de anticuerpos y encuentras anticuerpos de VIH dentro de tu organismo. Por lo tanto, eres VIH positivo. Y cuando dices VIH negativo, profesor, cuando dices VIH negativo, es porque no se ha dado la reacción dentro de ese test que te están haciendo. Por eso también que están haciendo los test rápidos en el caso del coronavirus, ¿no? El COVID, dice, vamos a utilizar las pruebas rápidas. ¿Qué hacen? Te sacan, te ponen un hisopo por la nariz y te sacan tus fluidos nasales. Esos fluidos nasales lo van a poner en una pequeña planchita. Le echan un reactivo, ¿ya? Un reactivo, una sustancia química. Y, obviamente, va a ser una... Si tienes el virus, se va a notar una reacción. De repente cambia de color. La verdad, no sé cómo es el caso de este test rápido, ¿no? Pero tiene que haber una reacción ahí. Por lo tanto, si esa reacción... Si hay reacción, es positivo. Si no hay reacción, es negativo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra pregunta por ahí? Otra pregunta. Muy bien, ninguna. Sigamos. Ya, como te he mencionado ahora, vamos a ver cómo el virus, ya, cómo es el ciclo infeccioso de un virus. Fíjate por acá. Lo que estamos observando aquí... A ver, voy a poner el puntero. Aquí tienes el puntero, ¿no? Lo que estás observando aquí viene a ser un virus, ¿no? Este es el genoma. El de color verdecito es el genoma. Y todo esto viene a ser el virus. Vamos a poner nombrecitos. Ya, ahí está el virus. Tiene un genoma. Ahora, esta es una célula, ¿qué? Una célula hospedadora. Ya, una célula hospedadora. Y, profe, esto de acá, esto de acá viene a ser el genoma de la célula hospedadora o el ADN del hospedador, ¿no? ¿Qué sucede acá? ¿Qué está pasando acá? El virus va a inyectar, ¿qué? Va a inyectar su genoma. Profe, vamos por ahí. Claro, el virus se une a la célula hospedadora. Luego, ¿qué hace? Deja su genoma. Fíjate, inyecta su genoma. Ya, ahí está. Inyección del ADN vírico. Ya, deja su genoma. Profe, ¿lego qué sucede? Vamos a irnos primero por este lado. Ya, vamos a ver los eventos líticos. Lítico de rompimiento. Ya, ¿cómo está el genoma del virus? Mira, ya se ha replicado. Al principio había uno. Ahora hay cuatro, profe. Se ha replicado. Ese proceso, ya, ese proceso obviamente se llama replicación. Síntesis de componentes, mira, del fago y ensamble de los viriones. Acá, profe, ¿qué está sucediendo? Aquí, pues, como acabas de ver, se han sintetizado las proteínas de su capsómero, ¿no? Estamos hablando de las proteínas capsoméricas, ¿no? Que van a formar la cápside o la envoltura, como te mencioné al principio. Y, profe, ¿qué sucede? Se van a ensamblar. Pues, se van a unir las proteínas, las enzimas y se va a unir el genoma. ¿Y qué va a formar? Estos ya son nuevos viriones, ¿ya? Van a ser vehículos. Profe, ¿qué hacen? Van a romper la célula. Mira, rompen la célula, rompen la célula y salen liberadas. Ya se calcula que más o menos estos virus se replican entre 10 a 100 mil por hora, podríamos decir. Entre 10 mil a 100 mil virus, podríamos decir, virus por hora, ¿ya? Dependiendo del tipo de virus también. Por aquí, ahora, vamos a ver los eventos no líticos, ¿ya? Ahí está, mira. El ADN vírico es integrado dentro del ADN del hospedador. Es decir, los dos ADN se unen. El ADN del virus y el ADN del hospedador se van a unir. Ahí está, se unen los dos. Profe, ¿qué sucede? Nada, solamente la célula se va a romper por mitosis, pero ya va a tener el ADN del virus dentro de ella. Y ahí está. Y, profe, ese ADN va a modificar, obviamente, la estructura celular. Ahí está, entonces. Eso es lo que... Ese es el ciclo infeccioso de un virus. Muy bien. Pasamos ahora a la célula procariota. Cuando hablamos de la célula procariota, debes recordar a la teoría de endosimbiosis. La teoría de endosimbiosis te habla de que hace millones de años solamente existían bacterias. Esta teoría plantea Lynn Margulis en el año 1967. Como te menciono, ella decía que hace millones de años todas las células solamente eran procariotas. Todas eran bacterias. Ya, fíjate por acá. Ahí tienes una célula procariota. Esta célula es anaerobia. Es decir, no realiza respiración celular. Y, profe, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar, pues, va a tener necesidad de oxígeno, ¿no? De utilizar el oxígeno para su respiración. Profe, ¿qué hace? Fíjate por acá. Esta viene a ser una célula aerobia ahora. Ya, esa es una célula aerobia. Es decir, utiliza el oxígeno. Profe, ¿y qué está haciendo la célula anaerobia? Se la está comiendo, mira. Ese proceso se llama fagocitosis. Ya, está fagocitando. Se come a la bacteria aerobia. ¿Y qué va a suceder ahora? Ahora, pues, esta bacteria aerobia se ha convertido en una organela bimembranosa denominada mitocondria. Ya, ahí está. Entonces, dice, los descendientes de la bacteria fagocitada evolucionan hasta convertidas en mitocondrias. Ahí está. Se ha convertido en mitocondria, una organela bimembranosa. ¿Por qué, profe? Porque tenía su propia membrana y la segunda membrana ha sido de esta célula anaerobia. Ya, bacteria anaerobia. Acá me he equivocado. Me falta por ahí una N, anaerobia. Ya, ya, entonces, ha evolucionado y se ha convertido en mitocondria. O sea, que tiene las dos mitocondrias. Muy bien, profe, ¿qué más? Vamos por ahí. Tienes nuevamente esta célula, pero ahora va a tener necesidad de qué? Necesidad de energía. Profe, ¿y quién sintetiza energía? Bueno, vamos a hablar de azúcares, pues, azúcares, ¿no? Entonces, profe, necesidad de producir sus propios alimentos, la glucosa. Entonces, esta es una célula, ¿qué? Una célula fotosintética. Ya, y es una célula fotosintética, una bacteria fotosintética. Y, profe, ¿qué está haciendo nuevamente esta célula anaerobia? Está fagocitando ahora la célula fotosintética. Y, profe, ¿se la come? ¿Y qué forma? Estas van a evolucionar y se van a convertir en qué? En cloro, en cloroplastos. Hoy en día se conoce esta célula que tiene mitocondrias y cloroplastos. Viene a ser la célula vegetal. Es una célula ya no procariota, como hace millones de años eran todas. Mira, procariota, procariota, procariota. Ahora, hoy en día esta célula es una célula eucariota. Esta teoría plantea, entonces, Lin Margulis en el año 1967. Ya, ahí está. Ahora vamos a entrar a la célula procariota estrictamente. ¿Qué debe recordar? Algunos términos, algunos personajes, como por ejemplo a Zacharias Hansen. Él fue el que inventó el primer microscopio compuesto. A Robert Hooke, primera visualización de células. Ya, la descripción de células. Robert Hooke, el padre de la citología. Debe recordar a Robin Brown, quien descubrió el núcleo. A Robert Brown. Debe recordar a Johannes Purking, quien dio el primer concepto de protoplasma o citoplasma. Se le atribuye también el descubrimiento del mismo. Es decir, el descubrimiento del citoplasma, del protoplasma. Vamos a hablar de Matthias Schleiden, Theodor Schwann y vamos a hablar también de Rudolf Birchow. Ya, Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Birchow. Estos tres plantearon la teoría celular. Ya, que ahorita, después de esta diapositiva, vamos a ver. Y finalmente tienes a Camilo Golgi, quien hizo la descripción de mitocondrias y del aparato de Golgi. Ya, muy bien. Vamos por ahí. La teoría celular. ¿Qué dice? El primer postulado menciona que la célula es la unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. La célula es la unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Ahí está. Eso lo han planteado algunos científicos y yo, obviamente. Lo hemos planteado algunos científicos y yo, llegando a un consenso. ¿Por qué? Porque todas las células, es decir, la célula viene a ser la unidad, la más pequeña unidad, la mínima unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Profe, ¿qué más? Matías Schleiden y Theodor Schwann. Matías Schleiden era un botánico. Theodor Schwann era un zoologo. Profe, ¿qué dijeron ellos dos? Matías Schleiden decía, había descubierto que todas las células tenían células. Que todas las, perdón, que todas las plantas tenían células y Theodor Schwann había descubierto que todos los animales tenían células. Y esto pues se comunicaron por WhatsApp en esa época y se dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no planteamos nuestra teoría a la comunidad científica? Ya, pero tú vas a encontrar en plantas y yo en vegetales. Pues vamos a llegar a un solo término. ¿Por qué no decimos que todos los seres vivos están compuestos por células? Me parece genial tanto plantas y animales y desde ese momento se quedó que todos los seres vivos están compuestos por células. Y el tercer postulado que dice, profe, el tercer postulado lo plantea Rudolf Virchow. Virchow, ¿qué te decía? Virchow te menciona que toda célula proviene de otra célula preexistente. Ahí está entonces el concepto de Virchow. Avanzamos un poquito más. La célula procariota, ¿no? ¿Qué debe recordar de esta célula procariota? Que no tiene carioteca, es decir, no tiene la membrana que recubre al núcleo. Esa se denomina carioteca. No tiene núcleo, obviamente. El lugar donde se encuentra el ADN se denomina nucleoide, ¿ya? El ADN está disperso en el citoplasma, ya disperso dentro del líquido que está en esta célula procariota. Entonces, ya disperso en el citoplasma. Además, vas a encontrarlo, por ejemplo, esta célula procariota. Ejemplos pueden ser bacterias, cianobacterias, micoplasmas, clamidias, riquezas, etc. Ya, ahí está. Ahora, profe, hablemos de la célula procariota en sí. Ahí está, te estoy presentando la estructura de la célula procariota. Esta, pues, viene a ser la estructura de una bacteria, ya es una bacteria. Profe, ¿qué voy a encontrar? Fíjate por ahí. Número uno, vas a tener gránulos, gránulos o inclusiones citoplasmáticas que están en forma de gránulos. Estos gránulos pueden ser gránulos de volutina, gránulos de glucógeno, por ejemplo. Ya, ahí está. Entonces, de azúcares, ya, azúcares. Profe, ¿qué más vamos a encontrar por ahí? Vamos a encontrar esa estructura inmensa. Mira, es circular y desnudo. Estamos hablando del ADN. El lugar donde se encuentra, te he mencionado, disperso en el citoplasma. Pero estrictamente el lugar donde se va a encontrar el ADN se va a denominar nucleoide. Ya, cuidado con nucleolo, con nucleoide. Cuidado. Oide, falso, ya. Oide, falso. Humanoide, falso humano, por ejemplo. Enamoroide, por ejemplo, tu falso enamorado, ¿no? Ahí está. Entonces, el ADN se encuentra en el nucleoide. Ya, muy bien, profe, ¿qué más? Como te he mencionado, tiene dos características. Es circular y desnudo. ¿Por qué circular, profe? Porque si tú estiras toda esta estructura, más o menos es de una forma circular, ¿ya? Profe, ¿y por qué desnudo? Porque no tiene proteínas denominadas histonas. Es decir, sin histonas. Avanzamos un poquito más esas pequeñas estructuras. Se van a denominar pilis o fimbrias, que tienen la proteína pilina. Si es pili, tiene proteína pilina. Ya no te olvides. Hay dos tipos de pili. El pili ordinario, que se encarga de la adhesión de sujetar a la bacteria a diversas superficies. Y tienes el pilisexual. Pilisexual, pues, se va a encargar del proceso llamado conjugación. Profe, ¿y qué es la conjugación? Proceso por el cual una bacteria cede su plásmido a otra bacteria. ¿Ya? Y, profe, ¿qué es el plásmido? Es un segmento de ADN. Es un ADN mucho más pequeño. Es un ADN extracromosómico. ¿Ya? Entonces, ahí está piliofimbria, ¿no? Pili ordinario, pilisexual. Esa estructura gigantesca se llama el flagelo. Además, como acá en el pili se llama pilina, acá también champeas. Y la proteína se llama flagelina del flagelo, ¿no? ¿Para qué sirve un flagelo? Para desplazarse, para moverse, ¿ya? Para la motilidad, para la locomoción. Muy bien, profe. ¿Qué más vamos a encontrar por ahí? Esta estructura externa. Mira, es una estructura mucosa, podemos llamarla así. Esa estructura va a evitar, pues, que la bacteria sea fagocitada, sea comida fácilmente. Ya, ahí está. Se llama cápsula. Esa cápsula dificulta la fagocitosis, como te he mencionado. Nos adentramos un poquito más la de color azul. Viene a ser la pared celular. Esa pared va a proporcionar estructura, va a proporcionar forma a la bacteria. Ya, ahí está. Proporciona forma y, además, protege a la bacteria también. Está constituida de péptido glucano, que es un azúcar o mureína, que te he mencionado anteriormente en glúcidos, ¿no? Tienes péptido glucano, mureína en bacterias y cianobacterias, pero en arqueas vas a encontrar al pseudopéptido glucano, falso péptido glucano, ¿ya? O pseudomureína, también pseudopéptido glucano o pseudomureína en las arqueas. ¿Qué más, profe? Nos adentramos un poquito más, encontramos a la membrana celular. Esta estructura es la que se va a encargar de permitir el paso de sustancias, tanto de dentro de la célula hacia afuera, como de afuera hacia adentro. Ya, está compuesta de fosfolípidos, ya, está compuesta. En el caso de las bacterias y las cianobacterias, no vas a encontrar esteroides, solamente opanoides. En el caso de las arqueas, vas a encontrar con estrés de glicerol, ya, en el caso de las arqueas, con estrés de glicerol. Muy bien, avanzamos un poquito. Si ves ahí, puntitos, puntitos, vienen a ser los ribosomas 70S. Ya, los ribosomas vienen a ser las fábricas de proteínas, sintetizan proteínas, ¿no? Muy bien, ribosomas 70S, 70 Svetberg, ya, Svetberg. Muy bien, por ahí tienes el ADN extracromosómico llamado también plásmido o ADN plasmídico. Ya, ahí está el plásmido, ADN plasmídico o, si quieres, ADN extracromosómico. Profe, ¿de qué se encarga? Se va a encargar de codificar resistencia a los antibióticos. Ya codifica resistencia a los antibióticos. Es decir, hoy día te tomas un antibiótico, te hace efecto. Te pasa una semana, te vuelve a dar la misma infección, tomas el mismo antibiótico y ya no te causa, de repente, no te da alivio, no mata las bacterias. Profe, ¿qué pasó? Es que esa bacteria se ha vuelto drogoresistente, ¿no? Se ha vuelto resistente al antibiótico. Muy bien, por ahí tenemos el citoplasma, que viene a ser el medio de las reacciones químicas. Por ahí, pequeñas inclusiones, ¿no? Mira, la membrana, la membrana, esta membrana, se está prolongando hacia adentro, si observas. Profe, ¿y cómo se llaman esas prolongaciones internas? Esas prolongaciones se llaman mesosomas. Y hay dos tipos de mesosoma. El mesosoma lateral, ya, como está lateral, al costado, lateral, puede estar en cualquier parte, al costado, ya, se va a encargar de la síndesis de ATP en la respiración celular. Y también vas a tener al mesosoma tabique. El mesosoma tabique se encarga de sujetar a esta estructura denominada ADN o genoma. Preguntas hasta ahí, chicos, vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Preguntas por ahí. A ver, vamos a ver sus preguntas. A ver, profe, dice. ¿Cuántos micras tiene el virus del VIH y el agujero del preservativo? Ya, a ver, muy bonita pregunta, ¿no? Hablando del preservativo. A ver, el virus es mucho más pequeño que los agujeros del preservativo, ¿ya? Es decir, profe, entonces no me está protegiendo. No, no te va a proteger. No te protege del todo. Pero es una barrera que, en ocasiones, va a impedir que este virus pueda ingresar. El virus es mucho, mucho más pequeño. El agujero del preservativo, pues, tendrá estrictamente, no te puedo decir la medida exacta, ¿no? Pero, como tú sabes, el caucho tiene distintas porosidades. En el caso del preservativo, también tiene poros, ¿ya? Y el VIH sí puede atravesar también el condón. Hay que tener cuidado ahí. Dice, ¿las pruebas de detección del VIH en qué tiempo son efectivas para un diagnóstico? A ver, muy bien, bonita pregunta, ¿no? Cuando hablas del VIH, ¿ya? Cuando hablas del VIH, tú te puedes hacer, por ejemplo, dices, ¿no? Hoy día, profe, he tenido relaciones sexuales con una mujer que tiene VIH. ¿Pero qué pasa? Sucede que tú tienes relaciones sexuales y al siguiente día te haces análisis, no sale nada. ¿Por qué, profe? Porque tiene que pasar todavía, de repente, un año, hasta dos años, para que se encuentre el virus del VIH en tu organismo. O sea, profe, si yo tengo relaciones con una persona con VIH, el virus puede estar latente. O sea, puede estar en tu cuerpo durante años, durante toda tu vida incluso, y no se manifiesta. Pero ya en la última etapa es cuando, de repente, bajan tus defensas y el virus empieza a replicarse en todas partes de tu organismo. Es en ese momento que es el diagnóstico más, obviamente, se puede realizar un diagnóstico más, ¿cómo te digo? Más efectivo, ¿ya? Entonces, el virus, ya, de un año para adelante, de un año para adelante te puede realizar las pruebas contra el VIH. ¿Por ahí alguna otra pregunta sobre citología? Ya se han mareado, ya. A ver, por aquí, ¿qué nos han dicho? Bla, 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 bla. No hay nada, no hay nada, ya, no hay nada. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta más que se le esté quedando, tal vez? ¿Alguien más? Ya, muy bien. Avanzamos, entonces, un poquito más. Te voy a mostrar, en una micrografía electrónica, cómo es una célula prokaryota. Ahí está tomada de un microscopio electrónico, ¿no? Por ahí vamos a observar el número uno, que viene a ser la membrana celular. Número dos, que viene a ser la pared celular, ¿ya? La pared está más externa, la membrana está un poquito más adentro. Número tres, viene a ser el ADN o genoma bacteriano o cromosoma bacteriano. Número cuatro, viene a ser el citoplasma, ¿no? Ahí está, de repente, por ahí algunas zonas que se ven como puntitos, ya, esas van a ser los ribosomas, ¿ya? ¿Qué más, profe? Vamos a hablar de la conjugación, como te he mencionado. Por aquí vamos a poner play. Fíjate, una bacteria, ¿no? Una bacteria donante y una bacteria receptora, ¿ya? Una célula donante y una célula receptora. Esta célula donante, ¿qué hace? Saca su pili de tipo sexual, fíjate. Está sacando su pili sexual y, ¿qué le va a decir? Te voy a insertar mi pili sexual. No, la puntita no más. No, no, no. Te tengo que insertar mi pili, mi pili de tipo sexual. La puntita no más, por favor. Ya, está bien. La puntita no más, ya, acepta. Mira, la puntita nada más, fíjate. Inserta la puntita nada más a cierto receptor, ya, ahí está el pili de tipo sexual. Y ahí, pues, las bacterias crean comunicación entre las dos. Ahora, esta célula, este viene a ser el plásmido, ¿no? El plásmido se va a cortar en un punto de corte, ya, en un punto de origen de transferencia, se llama en este caso, ¿no? Cortas y, ¿qué haces? Entonces, empiezas a replicar, sacas una copia nada más. Ahí está, empieza a sacar la copia, saca la copia, saca la copia, saca la copia. Y esa copia, ¿dónde se va? Se va a la otra bacteria. Ahora, profe, ¿qué sucede? Ese plásmido va a crear la siguiente estructura complementaria. Ahí está. Y ahora, ¿qué tienen, profe, los dos? Los dos tienen el mismo plásmido. Por lo tanto, este de repente ha desarrollado resistencia y se lo ha pasado a este. Ahora, ambas bacterias son resistentes. Profe, ¿y qué es la conjugación? El paso de plásmido de una bacteria a otra. Esa es la conjugación. Ya, fíjate por acá, en una micrografía electrónica nuevamente, tenemos una bacteria donante y una bacteria receptora. ¿Qué hace la bacteria donante? Saca su pilis sexual. Mira, lo está sacando. ¿Y qué le va a decir? Es decir, tómate, lo inserto. ¿Y qué le va a pasar a través de ese pilis? Le va a pasar esta estructura denominada ADN plasmídico, ADN extracromosómico o plásmido. Ahí está, lo ha insertado y obviamente le va a donar. Ahora, cuando hablamos de la endospora, viene a ser una estructura de resistencia en las bacterias. Endospora, no es endospora. Cuidado, endospora es una estructura de resistencia. Esta endospora le va a permitir resistir de repente a temperaturas altas, le va a permitir resistir a la sequedad, a la humedad, etc. Ya ahí está la endospora. Profe, si clasificamos a la bacteria por su pared celular, ya esa clasificación se va a dar gracias a la tinción gram. Hay bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Estas bacterias gram positivas, pues, van a pasar por un proceso llamado la tinción gram. Y al final, ¿qué color se tiñen, profesor? Las últimas, ya acá el final es lo que te importa. Vas a observar aquí, en las gram positivas se tiñen de color púrpura. Ya, de color azul incluso. Profe, y acá, rosado, rojo, ya, incluso de un color grosella. Ya, ahí está, entonces, gram positivas, azulera, gram negativas, negativas, rojo, ya, grosella, rosado, ya, en esa tonalidad, las gram negativas. Profe, ¿qué más? Por sus flagelos, vamos a clasificarlas. Mira, una bacteria que no tiene flagelos, se denomina átrico. Una bacteria que tiene un solo flagelo, va a decir monótrico, uno solo mono. No, profe, cuando tiene varios en un solo lado, lofótrico. Cuando tiene, profe, en ambos lados, anfítrico. Profe, cuando tiene por todo el perímetro, perítrico. Ahí está. Según su forma, profe, ¿cómo la clasifico? En forma de bola, se va a llamar coco. Ahí tiene su micrografía. En forma alargada, se va a llamar vacilo. Ahí tiene su micrografía. En forma un poquito espiralada, se va a llamar espirilo, ligeramente espiralada. Profe, en forma muy, muy espiralada, espiroqueta. Ahí está. También vas a encontrar bacterias que tienen forma de talo y de ifa. Ahí tiene su micrografía. Y, profe, esas bacterias que parecen filamentos, se van a llamar bacterias filamentos. Ahí tiene su micrografía. Ya, entonces, hasta ahí lo que concierne a la célula prokaryota. Ya, la célula prokaryota. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la membrana celular. Profe, ¿qué es la membrana celular? Debe recordar, pues, a dos grandes científicos. Te estoy hablando de Singer y Nicholson, ¿no? En el año 1972, plantean el mosaico fluido, ¿no? Modelo del mosaico fluido planteado por Singer y Nicholson. Ahí está. Ahora, profe, ¿qué te dice el modelo que tiene proteínas integrales, periféricas y una bicapa de fosfolípidos? Fíjate por acá. Encontramos, de repente, un líquido intracelular, intra, dentro de la célula. ¿Ya? A ver, por ahí. Por aquí, entonces, este líquido está dentro de la célula y este está fuera de la célula. Entonces, líquido intracelular y líquido extracelular. Ahora, profe, ¿qué hago? Estas dos, fíjate, por ahí tienes proteínas. ¿Qué tipo de proteínas son? Proteínas que atraviesan toda la membrana, profe. ¿Cómo se llaman? Son proteínas integrales, ¿ya? Que atraviesan toda la membrana. Fíjate, toda la membrana. Profe, ¿qué más? Fíjate ahí. Vas a tener una proteína que va a estar solamente por un lado. Esa proteína se llama proteína periférica, ¿ya? Por la periferia y nada más. Profe, ¿qué más encuentro? Esa estructura denominada el colesterol. ¿Qué más, profe? Por ahí vas a encontrar los famosos fosfo a los famosos fosfolípidos, ¿ya? Ahí está. Debes recordar que los fosfolípidos tienen cabeza y tienen cola, ¿no? Por ahí tienes una proteína también, una proteína receptora, ¿no? Por aquí tienes una proteína canal o proteína de transporte, ¿no? Muy bien. Por ahí tienes una proteína más un glúcido, una glucoproteína, ¿no? Muy bien. Ahora, el fosfolípido. Hablemos del fosfolípido. Saquemos por acá más grande. Mira, ahí está el fosfolípido. Tiene cabeza y tiene cola, ¿no? Como te he mencionado, la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. ¿Por qué hidrofílica? Porque ama el agua. ¿Por qué fóbica? Porque odia el agua. Tiene fobia, tiene miedo. Esta cabeza hidrofílica, si tú te fijas, hidrofílica, siempre se moja. Mira, hay líquido, ¿qué? Líquido extracelular. Aquí abajo, ¿qué hay? Líquido intracelular. Por lo tanto, estas cabecitas se mojan. Y esta cola, como está conformada de lípidos, profe, si está formada de lípidos, no se va a mojar. Repele el agua. Odia el agua. Tiene miedo al agua. Tiene fobia al agua. Ya, ahí está entonces el fosfolípido. Profe, yo me recuerdo que hemos hablado de transporte a través de membrana. Así es, el transporte a través de membrana. Hay dos tipos de transporte. Transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo. Te vas a recordar de la persona pasiva en tu clase. Ya, el transporte pasivo es sin gasto de energía. Además, va a favor de la gradiente de concentración. Ya, no gasta energía y a favor de la gradiente. En cambio, el activo. El activo es todo lo contrario. Gasta energía y va en contra de la gradiente de concentración. Vamos a ver el transporte activo, entonces, con gasto de energía y en contra de la gradiente de concentración. Profe, ejemplo de transporte pasivo. Ya, tienes ahí a la difusión simple. Profe, ¿qué pasa por la difusión simple? Pasa agua, pasa oxígeno, CO2, urias y hormonas esteroideas. Profe, ¿y qué es el paso de agua? El paso de agua también se denomina osmosis. Ya, osmosis. Profe, ¿qué más? La difusión fácil. Acá tienes a la difusión simple, ¿no? Ejemplo de difusión simple. Mira, cómo pasan sustancias simples a través de la membrana. Sin necesidad de una proteína. Atraviesan nada más, fácilmente. Ya, puede ser una hormona, por ejemplo, esto. Ya, una hormona sexual, por ejemplo, la testosterona, ¿no? Estamos hablando de hormonas esteroideas. Aquellas que tienen origen en quién? En los lípidos, pues. Ya, las hormonas sexuales, por ejemplo. Ahora, muy bien. Ahora, tenemos también a la difusión facilitada. ¿Quiénes pasan, profesor, por la difusión facilitada? En la difusión facilitada van a pasar, por ejemplo, las glucosas. Ya, van a pasar aminoácidos. Ya, aquí tienes una difusión facilitada. Está pasando, por ejemplo, aquí glucosas, ¿no? Un montón de glucosas, mira. Pasan, pero ¿por qué se dice facilitada? Porque están siendo ayudadas, ¿por quién? Por una proteína. Ya, una proteína facilita su transporte. Por eso se llama difusión facilitada. Es decir, van a estar mediadas por proteínas. Ya, el transporte activo, profe, ejemplos. En el transporte activo tienes, por ejemplo, a la bomba de sodio y potasio, ¿no? Donde por cada tres sodios vas a intercambiar por dos potasios. Fíjate acá. Profe, ¿qué sucede? Agarras tres sodios, las vas a sacar con gasto de energía, obviamente. Sacas y ¿qué ingresan? Dos potasios. Haces un intercambio. Mira, dos, salen tres sodios, ingresan dos potasios. O ingresan dos potasios, salen tres sodios. Ya, ese es el intercambio, ¿no? Y no te olvides, es con gasto de ATP. Como es transporte activo, con gasto de ATP, con gasto de energía. Muy bien, ¿qué más, profe? Tenemos por ahí a la fagocitosis. La fagocitosis. Fago quiere decir comer, ¿no? Comer. ¿Pero qué come, profe? Come un sólido. Ahí tiene la fagocitosis. Por ejemplo, un glóbulo blanco está fagocitando bacterias, ¿no? Ahí está un montón de bacterias en forma de vacilo, ¿no? Bacterias alargadas, mira. Y viene un glóbulo blanco y comienza a comerse a todas. Fagocitosis. ¿Qué más, profe? Tienes también a la pinocitosis. La pinocitosis viene a ser la ingestión de líquidos. Fíjate por ahí, esta célula está ingiriendo sustancias diluidas en líquido, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esto entonces, pinocitosis. Fagocitosis, algo sólido. Pinocitosis, algo líquido. ¿Ya? Muy bien. Ahora, medios de concentración. Vamos a hablar de tres tipos de medio. Medio hipotónico, medio isotónico y medio hipertónico. Estos tres medios están en relación a quién? En relación al medio extracelular. Al medio fuera de la célula. Hipotónico. Hipo. Poco. ¿Dónde? Fuera de la célula. Ya, aquí hay poco. Mira, este es dentro de la célula, este es fuera de la célula. Hipotónico quiere decir poco. Poco. ¿Dónde? Fuera de la célula. Isotónico. Igual. Iso. Igual, ¿no? Hipertónico. Hiper. Mucho. ¿Dónde? Fuera de la célula. Ahí está. Fuera. Mucho. Ahora, vamos a ver qué sucede con las células. Por ejemplo, tenemos ahí en las células animales, ¿no? En el glóbulo rojo. Un glóbulo rojo, cuando está en un medio hipotónico, va a experimentar la lisis, el rompimiento. Cuando está en un medio isotónico, se encuentra normal. Ahí está. Y cuando está en un medio hipertónico, la célula animal, es decir, los glóbulos rojos, van a experimentar un proceso llamado crenación. Profe, ¿y en las plantas sucede lo mismo? No, joven. En las plantas, el medio hipertónico, ¿qué hace? Hace que la vacuola comience a crecer. Mira, ese proceso se llama turgencia. Ingresa gran cantidad de agua. Fíjate. Ya, la vacuola crece mucho, ¿no? Ese proceso se llama turgencia. Ya va a haber un momento en que, de repente, va a seguir ingresando agua, ingresa más agua, ingresa más agua, hasta que, de repente, también va a experimentar la lisis, ¿no? La vacuola. Por ahí, profe, por ahí tenemos, en el medio isotónico, la célula está normal. Y en un medio hipertónico, profe, en un medio hipertónico, fíjate, la vacuola comienza a ponerse muy pequeña. La célula comienza a encogerse, profesor. Y ese proceso, ¿cómo se llama? Ese proceso se llama plasmólisis. Ya, ahí está. Hasta ahí, entonces, todo lo que concierne a virus y célula prokaryota. Ya, hemos visto también la membrana y los medios de concentración. Ya, hemos visto el transporte por membrana y los medios de concentración. ¿Avanzamos un poquito más o ahí nada más? Ya, de repente, se han mareado. Vamos a hacerlo todo lento. Ya saben, igual vamos a terminar todos los temas. Ya, chiquitos. Va a depender de ustedes. Ya, están bien. Quedan ocho. A ver por ahí qué más sigue. Preguntas, dice. Vamos, preguntas, chicos. Los escucho a todos. Algunas preguntas. El día de mañana también vamos a tener igual transmisión en la noche. Más o menos entre las siete y las ocho, ¿ya? Pregunta por ahí, chicos. Los leo. Ya, a ver, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ya son las nueve, son las diez de la noche ya. Ahí nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a continuar. El día domingo también vamos a continuar. Así que, chicos. Nos vamos a quedar ahí. No hay más preguntas. Voy a responder todas sus preguntas, obviamente. ¿Cuáles son las preguntas, chicos? Vamos. Preguntitas, preguntitas. Todas sus dudas. El día de mañana vamos a continuar. Profe, entonces, cuando alguien muere ahogado en el mar, sus células se secan. Estamos hablando de las, de la, a ver, a ver. Cuando alguien se muere ahogado, ya hay gran cantidad de sal, ¿no? Claro que sí. Pero, ¿qué sucede? Sucede que como también hay gran cantidad de agua, ¿qué sucede? El cuerpo comienza a absorber agua. Las células comienzan a absorber agua. Hay más líquido que sales. Ya, por más que tú, profe, este, hay más sales. No, no hay más sales. Hay más líquido. Este experimento se hace también en el laboratorio. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Agarramos una, un paramecio, ya que se encuentra en el florero, y le echamos sal. Es decir, mucha sal alrededor. ¿Qué sucede? Cuando hay mucha sal, obviamente, el líquido comienza a salir. Y el, la célula animal comienza a reventar. Ya, la célula animal comienza a reventar. En este caso, el protozoario, ¿no? Revienta. Ya, por ahí otra pregunta. Ya, en el caso del agua de mar, como te menciono, ¿no? Las células absorben gran cantidad de agua. Ya, no te mueres por deshidratación, como de repente me estás diciendo, ¿no? Sino que, como hay más líquido, las células de tu cuerpo tienden a absorber el líquido. Ya, las sales, profe, se van a quedar con las sales. Incluso puede pasar, como la sal está diluida, ingresa la sal con el propio agua, con la propia agua incluso. Ya, es por eso que los cuerpos que se ahogan salen hinchados, ¿no? Amor a taos incluso por ahí. ¿Otra pregunta? Preguntas, preguntas. Ya, no hay más preguntas. Entonces, por ahí, nos vemos el día de mañana, ¿ya chiquitos? Hoy día nos quedamos ahí porque no quiero marearlos mucho. Ya hemos hablado sobre, hemos hablado virus, hemos hablado sobre la procariota, hemos hablado la membrana y hemos hablado medios de concentración. No quiero marearlos más. Ahí nos vamos a quedar y el día de mañana continuamos. No hay más preguntas, así que chicos, hasta el día de mañana. Cualquier pregunta, ya saben, a cualquiera de los grupos Biolocuras, ¿ya? Nos vemos mañana, chicos. Buenas noches a todos. Ha sido un placer acompañarlos en esta hora y ocho minutos que hemos tenido de transmisión. Una hora habrá sido. Ya chiquitos, hasta mañana entonces. Mañana a la misma hora, entre las ocho y las nueve. Ya, como es sábado, entre las ocho y las nueve nos vamos a ver. Así que chicos, hasta mañana. Buenas noches. Terminamos la emisión.